muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo de hoy os traemos información para que sepáis qué juegos son los que van a salir en el servicio de playstation plus en el mes de julio de 2021 vale el primer juego es este que estáis viendo aquí en pantalla esto es un buen mes nos vienen cuatro juegos que no están nada mal vale no son juegazos juegazos pero bueno comparado con otros meses está bastante bien el primer juego que nos van a dar es este que estáis viendo aquí es call of duty black ops 4 mucha gente ya lo tendrá yo por ejemplo ya lo tengo vale vamos a ver aquí unas pequeñas imágenes y este es un juego pues bueno han sacado ya un par de call of duty más después de este pero bueno nunca está de más que lo vayan regalando para la gente que no tiene dinero y lo quiera jugar y no lo haya podido jugar pues le va a venir bastante bien ya sabéis este modo tiene modo historia multijugador y modo zombies también así que está bastante completo el título y veis como eso tenéis aquí modo zombies como he dicho multijugador y modo campaña este es el primer juego vale vamos a seguir con el siguiente título que nos van a dar este mes la gente de sony es este de aquí vamos a buscarlo este no tiene multijugador este juego vale es sólo modo historia es este de aquí de a plague tale innocence lo mismo vamos a echar un vistazo yo ya descargué la prueba la demo que había para echarle un vistazo cuando compré la play 5 y nos dice pues nada esto es un juego no nos pone nada más no nos deja ver nada pero bueno es un juego solo modo historia y está bastante bien es así de intriga terror suspense no se tiene bastante buena pinta vale el siguiente juego que nos van a traer este mes es este otro de aquí se llama battlegrounds vamos a buscarlo aquí lo tenemos lo mismo este valía 40 euritos ya lo habían dado con playstation now y vamos a ver un par de imágenes aquí esto es un juego parece divertido de peleas tipo pressing catch no tenemos trailer para echar un vistazo algunas imágenes pero bueno tenemos las capturas de pantalla estas para que os hagáis una ligera idea de que es el juego vale no tiene mala pinta puede ser divertido para jugarlo con amigos y vamos a ver el siguiente juego que nos van a aquí se llama hemos dicho el plaga el battle file y el último que nos queda es The Five Thales vamos a buscarle aquí ya digo son cuatro juegos este último es el peor de todos parece vale 12 euritos con 99 y pone bienvenido a un mundo mágico lleno de brujería este sí tenemos trailer vamos a verlo este es el título más flojillo es un juego así como para niños pero bueno nosotros ya sabéis que aquí en el canal siempre lo descargamos y le echamos un vistazo a todos los juegos le damos siempre una oportunidad y y y y y y y y Vale, como digo, ya estáis viendo Este es el título más flojillo De este mes de julio Pero los anteriores títulos, como habéis visto No están nada mal, os los recuerdo Una vez más, son Call of Duty Black Ops 4 A Plague Tale Innocence, Battlegrounds WWW2K Y este último que estáis viendo aquí The Five Covens Así que nada, si os ha gustado la información, ya sabéis Podéis suscribiros, darle a like y compartir Para ayudarme a crecer, muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós